Otro cumpleaños de Florencia y yo ya estaba ahí, con la esperanza viva de que ahora sí mi hija quisiera verme. Pensaba que un día iba a salir y que correría a mis brazos y en ese abrazo comenzaríamos a sanar la herida que nos dejó la vida. Lo que quiero es que te olvides de mi hija. ¡Jamás! Voy a abandonar a mi hija. ¡Jamás! Yo voy a hacer todo lo que esté en mi mano para recuperar a mi familia. ¿De qué familia me estás hablando? ¡Fuiste tú el que la destruyó! Cueste lo que cueste, la voy a recuperar. ¡Pero qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico volver a verlo por aquí! Me imagino que si vino es por una gran razón muy importante. Sigue vacante el puesto de profesor de música. ¿Cómo está mi nueva, maravillosa, clamante, nueva directora? Mira, te presento al nuevo profesor de música, Javier Mesa. Vengo a presentarles a su nuevo profesor de música. ¡Adelante, por favor! ¿Y qué tal los otros profes? Por ejemplo, el profesor de lenguaje. Un tipo muy derecho, ¿ah? Quitadito de bulla, pero usted le pasa un micrófono y no lo para nadie. Su sobrino es el profesor de educación física. ¿Ah, ya? No, él sí que levanta pasiones. Es el maluma de acá. ¿Y él quién es? Papito, él es mi hermano Patricio. Se vino a Arica para acompañarme. ¿Cómo estamos, compadre? Oye, el placer es completamente mío. Mi hermana me ha hablado solo maravillas de ti. ¿Y tú, Maquinón? Debe ser Benjamín. ¿Cómo estamos, príncipe? ¿Todo bien? Tu hermana me contó que eras de la policía. ¿Y a la dueña la conoció? Señora. No le quite años a su vida. Póngale vida a los años. Es que es mejor. Tú tenés pieza, me imagino. Permiso, yo tengo que... No, no, no. Mi chica a la cama, Dios mío. Bueno, pero no importa. Oye, uno levanta la pata y toca la lámpara. Ana, salve ahí. ¿Y al inspector lo ha visto? Y Dolfo Andrade. Y como inspector general de este establecimiento, como está que todo funcione en orden. Sí, claro. Aquí los anarquistas, fuera del establecimiento. ¿Ya ha visto? El profesor de física, él es trictor. En su clase de vuelo, una mosca. Está así, sí. Me es súper amigo de él. De eso te olvidas que esto es un colegio. ¿Qué onda la chico? ¿Qué chico? La directora, ¿no? Está rica, rica. Un poco tensa, pero rica. Llevamos una hora en este lugar. Y lo único que has hecho es hablar de ese roquero decadente. Me tengo que poner celoso. ¿Le toca algún instrumento? ¿Por qué? Por su mano. ¿Qué tiene? Tenía los dedos largos. Como de artista. Piano. Guitarra. Yo te necesito junto a mí. Lo pusiste en su lugar, supongo. Por supuesto. No hay que aguantarle ni una, ¿eh? Otra vez. Yo te necesito junto a mí. Y no puedo... Creo que lo mejor es que tú te vayas del colegio porque tú no eres profesor. Me da lo mismo si soy profesor o no se hace clase o no, me da lo mismo. Yo voy a estar cerca tuyo porque nosotros somos una familia. Nosotros fuimos una familia. Soy tu papá. Y te amo. Tendrías que nacer de nuevo para que te respetara como un padre. Igual está a mí, no el profe, ¿no? Ricardo. Ignacio. Y esto, jura que están en la fecha. Jo. Belén. Anto. Felipe. Mi amor, Diego. Soy un maletero, güey. Vas a acabar tetujas, querido y caíto. Nada ha cambiado, quisiera volver, vivir esos años cuando todo estaba bien. Y nada ha cambiado, no hay nada que hacer. Y no las esquinas y el futuro no se ve. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.